Amaba los objetos y ellos le correspondían. Le gustaban los utensilios serviciales, que se desgastaron con el trato de las manos, y de los días, y los enseres que dejaron de ser. ¡Qué quietas están las cosas y qué bien se está con ellas! dijo Juan Ramón. Cosas cotidianas y humildes, sin más valor que el que Lorenzo Ugarte les daba al rescatarlas. Llaves, cuerdas, maderas abolidas, sábanas que quizá fueron su dario, y pedazos de la camisa del hombre feliz. Con todo lo que desechamos, él hizo su obra. Hay en sus cuadros clavos y cordeles, como en el mundo, y trozos de la camisa de Don Nadie. Y hay hermosos colores azules, y verdes, y rojos, y tierras que hemos pisado más de una vez. Quizá le gustaban las tijeras, porque se pasó toda la vida recortando retales de tiempo para poder pintar. ¡Gracias! 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 Como si alguien hubiese entrado con una varita mágica, en una almoneda, en un viejo desván, en un cuarto trastero. Solo así son posibles estas redenciones de los objetos callados y abandonados. Ahora sabemos que el mago era él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.